Hoy estamos en la tercera plantación de la siembra legado que estamos dejando para los Juegos Nacionales y Paranacionales. Un evento que está de la mano del Ejército Nacional, de la Gobernación del Quindío, de Indeportes, de todos los entes que hoy estamos llevando a cabo este evento deportivo que es el evento más grande del país. En esta ocasión 250 árboles que nos van a permitir compensar la huella de carbón emitida por escenarios, por transporte, por distintos elementos de los asistentes y de los deportistas en los Juegos y segundo, la capacidad de integración de la región. Yo me siento muy contento, muy feliz, porque ustedes han venido por acá a ver esta bellecera de montaña y a sembrar árboles. El aporte más oxígeno, ya para tener más animales, digamos los pájaros, digamos guacamayas, las pavas, las torcasas, todos esos animalitos que necesitamos nosotros por acá. Lo importante es conocer. Lo primero hay que conocer las especies y el valor que tienen y lo que nos aportan. Algo que no conoces no lo valoras, pero si lo conoces lo vas a proteger, lo vas a defender porque te está dando vida.